Ritmos de corazón Hasta te inspirará el ritmo de este sol A dar besos de amor que nunca olvidará Ritmos de corazón Siempre al escuchar la caiga del amor Alegre participar como el de corazón Y si estés al bailar Hasta te inspirará el ritmo de este sol A dar besos de amor que nunca olvidará Ritmos de corazón De don Betanco Un saludo para Colombia Tierra hermosa A la playa A la costa Opa! A la playa de la playa de la playa de la playa A la playa de la playa de la playa A la playa de 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 la play